Asocebú, Venezuela, con más de 50 años impulsando el crecimiento genético del rebaño nacional con las razas Brahma, Gir, Gucerá y Nelor, basado en el control del registro genealógico del ganado cebuino. Fomentamos el intercambio gremial a través de ferias, exposiciones, eventos e investigaciones. Asocebú, Venezuela, presente y futuro del ganado cebu nacional. ¡Gracias!